Hola, 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 buenos días, buenos días, buenas tardes, donde quiera que usted se encuentre, en el mundo, en el mundo tributario. Mi nombre, Carlos Ramírez, me place estar nuevamente aquí con ustedes, siempre para avanzar, siempre para aprender, siempre con un propósito, el de ser cada día mejores profesionales. Así que le agradezco su presencia, le agradezco que usted se tome el tiempo de mirarnos, se tome el tiempo de comentar, de darnos un like a nuestra página, Latin American Business Institute, y también de compartir con sus colegas tributarios. ¿Qué vamos? Hoy voy a compartir con ustedes, tengo acá mi pantalla, tengo que compartir. Vamos a compartir nuestro programa Taxis on Software, en el que hoy voy a hacer varias formas 1099, para que usted sepa cómo crear el anexo C. Y vamos a hablar un poquitín acerca del anexo C. Entonces, cuando yo ya tengo en pantalla el software, usted ya lo puede ver, Taxis on Software. Es el software que yo trabajo hace varios años. He trabajado con Taxwise, he trabajado con ProSeries, entre otros. Y a partir de 2014, me uní a este software profesional, que se denomina Taxis on, como la temporada, ¿no? Este es Taxis on Software. Y aquí tenemos, a ver, esto de acá. Y aquí tenemos nuestra preparación de impuestos. Bien, como ustedes saben, en este año nuevo, vamos a recibir, ya vamos a recibir, lo que, lo que es la nueva forma, que es la 1099 NEC, Non Employment Compensation. Esa es la forma que vamos a recibir. Y, buenos días, señora Elsie, Cecilia, ¿cómo está? Gracias por atender. Vamos a recibir esta forma, pero, de todas maneras, vamos a seguir recibiendo la 1099 NEC, misceláneos. Entonces, en Taxis on Software, tenemos que ir a editar y escogemos Direct Input, porque usted es un profesional, ¿no? Y tenemos ya nuestra hoja de trabajo. En nuestra hoja de trabajo, en nuestra hoja de trabajo, ya tenemos en el tipo de software, el ejercicio que hemos hecho antes, que aquí está el nombre, seguro social, la ocupación. Y, en este caso, elegimos que la persona es cabeza de familia, dirección, teléfono, código postal y, como en todo software, en la parte izquierda, podemos encontrar el search, donde buscar la cajita de búsqueda. En esa caja de búsqueda, podemos poner la forma 1099 y vemos que es 1099 misceláneos. Entonces, aquí vamos a crear la forma 1099 misceláneos y hacemos añadir. Entonces, nos pide siempre el número federal de la empresa y si usted tiene en récord, ya automáticamente se pasa toda la información. Si usted está pensando o está buscando un software nuevo, no se le ha satisfecho el software que tenía anteriormente, el servicio al cliente, cualquier cosa. Aquí nosotros, yo le estoy presentando Tax Season Software y cómo se hace. Y de aquí en adelante vamos a tener un montón de práctica para que esto sea indispensable, sea su biblioteca. Usted, si es que se cambia a Tax Season Software, usted tenga todo esto y le estoy preparando. Le estamos dando esta clase que viene con la compra de Tax Season, ¿no es cierto? Sabemos que dentro de las formas 1099, vamos a sacar una forma 1099 misceláneos para que usted vea y de esta manera nosotros vamos a poder hacer una explicación más efectiva, ¿no es cierto? Para el 2020, para el 2020, los subcontratistas, aquí vemos en pantalla, tengo la forma 1099 misceláneos. Tengo la forma 1099 misceláneos que en la casilla 7, donde anteriormente presentábamos nuestra, los valores para calcularse en el anexo C, aquí ya solamente tenemos un valor y un checkmark. ¿Por qué? Porque esto ha cambiado porque se está creando la 1099 misceláneos, el ingreso de la forma NEC, 1099 misceláneos, o el ingreso de cualquier forma que está en 1099 misceláneos o la NEC, va a ser similar. Estoy yo también ingresando para poder mirar que todo esté trabajando bien y que se esté mirando bien esta presentación. Entonces, mientras varias personas ingresan para ver cómo es que esto funciona. Entonces, yo aquí veo la información de la forma 1099 y voy a determinar en dónde lo vamos a ingresar. Suponiendo que es la forma 1099 NEC, que la persona ganó 50 mil dólares, eso es el ingreso, el ingreso bruto, como sabemos, es el gross income. Es el gross income. En el gross income tenemos que ingresar el 100% de el valor que está en la forma. Ahora sí. El valor que está en la forma y tenemos que grabar. Como las formas 1099 tienen varias opciones de reportarse, sea en el anexo C, sea en other income, entonces nosotros tenemos que ingresar, ingresar a una forma y determinar qué es el anexo C, el anexo C. Ahora, dentro del anexo C podemos tener varias formas de varias actividades. Es por eso que determinamos que se va a presentar en el anexo C. Vamos a hacer una especie de link con el anexo, porque puede ser que se haga anexo F. Si usted es un fisherman o es un farm, su cliente, entonces hacemos la prueba, el ing. También puede ser other income, etc. Y la forma 1040 línea, uno exclusivamente cuando estos van, cuando se hace el empleado estatutario. Entonces, aquí vamos a ir aprendiendo de todo. Esto, ingreso y esto está grabado. Le pusimos el valor y ahora vamos a crear, vamos a buscar, usted puede buscar aquí el anexo C, Profit and Loss de un business. Y dentro del anexo C vamos, voy a borrar estas que hicimos en un ejercicio anterior para partir de cero. Entonces, voy a crear el anexo C. Previamente ya ingresé la forma 1099. Y aquí puedo hacer un clic para, me está pidiendo que diga que es accounting. Y es service. Y, ¿qué hacemos? Puede ser educational services, como lo que estamos haciendo ahora. O podemos poner cualquier otra. Aquí está el link con todo el tipo de actividades. Que es importantísimo poner el tipo de actividades. ¿Por qué? Si no ponemos el tipo de actividad, ¿cómo puede el código señalar que está en la actividad correcta? Porque según la actividad correcta, tenemos varias de los parámetros de ingresos y gastos. Entonces, yo me dedico a hacer impuestos, ¿cierto? Y aquí voy a hacer el link donde dice 1099 con lo que hicimos, la opción y grabamos. Ahora, ya tenemos en las formas que estamos formando, ya tenemos el anexo C. Usted puede tener todas las formas por sección o las formas utilizadas. Y aquí tenemos el anexo C y vamos a editarlo. Automáticamente aquí ya tengo el valor de lo que está reportado en la forma que hemos recibido. Que esta forma es el ingreso por cuenta propia. Muchas veces puede ser que es una corporación que tiene anexo C o una LLC que está declarando en el anexo C. Como Solve Member. Entonces, aquí ya tenemos esto y aquí hablamos de los gastos, ¿no es cierto? De los gastos. Porque aquí dice forma W2 dentro del anexo C. Es cuando las formas provienen para un empleado estatutario. Y aquí vamos a ver el ingreso. También existen las 1099K. Si es que fue el ingreso y teníamos tarjeta de crédito para el empleo, el empleo por cuenta propia. Entonces, aquí tenemos gastos ordinarios y necesarios. Esta parte es other costos, otros costos. Todo lo que no está listado en la parte de afuera. Ahí fácilmente lo ingresamos. El millaje. Perdón, si yo pongo el millaje. Digamos que esto fue el primero. Y millas para el negocio. Millas para el negocio. Con un ingreso de 50 mil dólares. Yo no podría tenerlo. Lógicamente, no puedo tener un millaje de 40 mil. Porque el ingreso tiene que estar proporcional al millaje. O el millaje proporcional al ingreso. Por eso hablamos de los red flags. Más de 20 mil millas va a ser un red flag. Porque significa, como está en la milla 0.58 centavos para el 2019. Significó que usted invirtió 10 mil dólares en movilización. Probablemente un poco alto. 15 mil millas. No tiene que poner commuting ni nada. Porque aquí, si es que el auto es 100% para el negocio. Entonces vamos a poner el 100%. Do you have evidence? Tiene pruebas escritas? Sí. Y listo. Hacemos. Y aquí ya tenemos el valor de el uso del auto. Y el millaje aparece en la parte de arriba. Y digamos que tuvimos supplies. Supplies. Unos supplies de 15 mil 250. Y eso fue todos los gastos que tuvimos. Bueno, teléfono, etc. Entonces aquí, ojo. Para no tener un red flag, no puedo hacer más del 50% de gastos. Porque nadie trabaja para, o sea, no voy a gastar más de lo que gano. Entonces un gasto normal, medianamente aceptable, son menos del 50%. Que los gastos sean no más del 50% para que esto no produzca un red flag. Y una posible auditoría. Entonces yo cuido que mis clientes no bajen de un ingreso, un adjust gross income de 20 mil dólares. Entonces aquí grabamos. Y esa es la manera como ingresar la forma 1099 Non Employment Compensation o 1099 misceláneos al programa de Tax Season Software. Tax Season Software está de promoción y hasta mañana es la promoción. Hasta mañana es la promoción. Si es que usted no ha renovado su software, hágalo. Porque el día de mañana ya va el primero del mes siguiente. Ya va a cambiar el precio del software. Así es que las personas que trabajamos con Tax Season. Hoy es el día en que usted puede entrar. La página MyTax Season Software o usted puede llamar al 772-333-2423. Puede pedir, requerir que le hagan una demostración. Iván, la persona que se encarga del software, él se comunica con usted. O usted puede hablar para hacer una demostración. Esta demostración, usted puede hacer varias preguntas, cómo trabaja, trabaja con cualquier producto bancario que usted tenga. Y aquí, mire, ilimitado, ilimitado, personal y todos los estados. Ilimitado, business, negocios, todas las formas, 1120, 1120-S, 1065, 990, 1041, etcétera, etcétera, etcétera. Y limitado, ilimitado, todos los estados. Soporte en inglés y en español. Compatible con Signature Pad. Usted firma en el Signature Pad y no necesita imprimir, firmar, escanear, sino que simplemente va al Signature Pad y está. Y ha firmado todas las formas necesarias. Aquí no hay que, se olvidó el cliente de firmar una de las formas, no. Todas las formas se firman. El escáner, usted puede escanear los documentos y ponerlos dentro del Document Manager, del file del cliente y esto estará en PDF. Luego tenemos las dos versiones. Las dos versiones. Usted puede trabajar, sea con web-based, es decir, no instalar en su computadora, sino que trabajar en línea. De esta manera usted no pierde nunca los registros del cliente porque van a estar en una nube que nosotros la vamos a proveer. Y también podemos, se puede instalar web-based, es decir, perdón, desktop. Puede instalarlo en uno solo, puede instalarlo en todas las formas, en todas las computadoras que quiera en red. O puede instalarlo cada una de las computadoras. Hay mucha gente que trabaja en sociedad con alguien, pero tienen un distinto EFIN. El EFIN no se puede poner dos EFIN en una sola licencia. Para eso necesitaría dos tipos de software, dos software. Pero sí puede, si es que es el mismo EFIN, usted puede instalar en 100 computadores. No hay problema. Esto es ilimitado el número de computadoras o puede ser directamente en línea. Si es que toma la opción de web-based, la versión internet o la versión que se instala en la computadora. Todo esto, todo esto, aquí tenemos varios testimonios de personas que trabajan con nuestro software. No es un software que ha salido hoy, es un software que tiene muchos años en el mercado. Y nuestra empresa es una empresa pequeña, entonces no tiene que esperar mucho tiempo para el soporte. Estamos de lunes a sábado con el soporte. No le voy a decir que el domingo también. No estamos en, no hemos estado en la temporada pasada del domingo. No sé si está, pero estamos de lunes a sábado. Aquí está el soporte que usted puede tener con Tax Season Software. El día primero de octubre, el día primero de octubre va, en dos días, va a cambiar el precio. Así es que si usted está interesado, si usted no tiene un software todavía definido, esta es la opción. Le vamos a enseñar a manejar el software. No va, no es como las grandes empresas que le venden el software y no hay quien le enseñe. Tiene que estar ahí pescando prácticamente para poder determinar qué tipo de, cómo va a trabajar con, con el software. Así es que es importante que usted tome la decisión hoy mismo y llame. 772-333-2423 es el teléfono que nos puede llamar y le vamos a dar toda la información de este software. Es un software bastante versátil. Aquí, por ejemplo, si usted quiere ver ya en formato PDF lo que, lo que, lo que preparó, simplemente hacemos clic en el PDF y ahí está. Tal cual, ingresamos automáticamente. Aquí también podemos hacer expenses business of home. Todo es un software garantizado, garantizado que usted va a poder trabajar efectivamente. Va a poder trabajar 100% accurate. Es decir, que el software le da resultados exactos. No hay variación. No hay variación. Y como usted mira aquí, voy a grabarlo y luego vamos a ver qué, qué otras formas se puede preparar en el software. Hemos, paulatinamente, vamos a ir avanzando en las formas, cómo se ingresa, cómo se hace. El dashboard, el dashboard, aquí le va a marcar cuántos retornos ha hecho usted en la presente temporada, cuántos están listos para ser pagados, cuántos están listos para enviarse, enviarse electrónicamente. El banco, cuántos tenemos por banco. Business, las formas de negocios. Todo es ilimitado, todo es ilimitado y es para todos. Los estados. Aquí tenemos cada una de las entidades, de las corporaciones, de las entidades sin fines de lucro. Todo estamos aquí. El software le hace a usted, puede usted tener las citas que tiene para hoy día. Mire, aquí pone los appointments que tiene para hoy día. Yo no tengo hoy día ninguna cita, pero puedo ver cuándo tengo una cita. Mire, entonces, vamos viendo por día. Lo tengo, lo tengo. Pero si nosotros vamos retrocediendo a la temporada de impuestos, entonces probablemente ahí aparecen las citas. ¿Se da cuenta? Porque nosotros hemos tenido citas en estos días, porque esa era la temporada de impuestos. Aquí había una cita bastante, un día bastante ocupado, ¿no es cierto? Todo esto. Así mismo, usted va a ingresar y va a poder tener todas sus citas al día. Es un software bastante bueno. Es un software que le da todas las garantías de que todos sus impuestos van a estar 100% bien preparados. Llámenos, 772-333-2423. Es el teléfono de Latin American Business Institute, en donde usted está primero. Porque estamos para usted. Estamos para su servicio. Queremos servirle. Queremos llegar con la educación, con un software. Y estamos siempre de la mano con usted, creciendo con usted, para que su profesionalización siga creciendo. 772-333-2423. El teléfono de Latin American Business Institute, que estamos encargados de la comercialización de Tax Season Software. También nosotros le damos el soporte. Yo, personalmente, doy el soporte. Señor Iván, la señora Viviana, tenemos varias personas que hacen un soporte que puede ser en inglés o en español. Depende de sus necesidades. Como usted mejor le va, como usted mejor le conviene, entiende mejor. Y todo este proceso de preparación y entrenamiento del software es en español. Completamente en español. Por eso nos caracterizamos de llegar a la comunidad hispana. Si alguien en inglés quiere comprarlo, no hay problema. También le damos el asesoramiento en inglés. Pero principalmente lo hacemos en español. Así es que llame ya, 772-333-2423. El teléfono de Latin American Business Institute. Les agradezco por su tiempo. Este día ha sido y será bastante productivo. Y en una hora nos vamos a ver en las preguntas y respuestas para las personas que tienen su membresía. Y aquí vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir dándole ese soporte que usted tiene. Que usted necesita para que cada día usted llegue a ser un preparador de los mejores. No tenemos ningún problema con seguir enseñando. La enseñanza es lo mejor que existe en el mundo. Por eso uno tiene que aprender día a día y ser un mejor profesional cada día. Y esa es la puerta del éxito. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan un bendecido día.